Muy buenos días, sean todos bienvenidos a AN7 Amanecer. Para nosotros es más que un placer poder presentarles las noticias más importantes del país y el mundo. Y como cada día, saludamos a el equipo que trabaja también desde casa para mantenerlos informados. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, feliz viernes, porque la verdad es que tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Muchas personas van a descansar de los que han tenido trabajo, pero la verdad es que siempre yo sugiero que mientras nos guardemos más, mientras nos cuidemos más, menos contagiados, menos problemas en los hospitales y en los centros de salud. O sea que vamos a tener oportunidad el fin de semana a compartir pequeñitos grupos. No se vayan de la mano con querer estar un poco más allá, con más personas. Cuidado, cuidado, porque la pandemia sigue, el virus está y hay que tener mucha precaución. Aunque sea viernes, use cualquier herramienta de ser creativo, de ser más proactivo, pero nunca para contagiarse. Claro, y con la meta, doctora, de crear pequeños momentos, pero importantes, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Ya cuando todo esto pase, lo vamos a recordar y mejor que nunca, recordar las cosas positivas que podemos hacer ahora en el presente. Muy buenos días, deciré. Buenos días, chicos. Bueno, tal como apunta la doctora, tratar de cuidar las medidas que nos han impuesto hasta el momento. No nos reuniamos tantas personas. Llegó el fin de semana y sabemos que, como siempre, los dominicanos somos muy alegres. Me gusta compartir durante todo este tiempo. La verdad es que no ha sido fácil el hecho de saber que estamos sometidos a unas reglas, sobre todo de confinamiento, por el hecho, precisamente, de, como decía anteriormente, la alegría que nos caracteriza. Pero hay que entender que todo esto es para fines de cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Así que tratemos de mantenerlas y, nada, de disfrutar en la medida de lo posible. Por supuesto, y disfrutar lo que resta de este viernes y el fin de semana. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Lady. La doctora mencionó algo muy importante. La cantidad de personas que deben redactarse nuevamente al ritmo de trabajo, que habían estado en sus casas. Muchos, bueno, lo tomaron quizás también como un descanso, ¿no? Un receso también de todo ese estrés, ¿no? Que genera el día a día. Bueno, ahora redactarse nuevamente volverán para ellos, ¿no? La felicidad de que, bueno, es viernes, por fin el fin de semana, pero con la diferencia de que ya el tema todavía de las reuniones y de las salidas nocturnas, los que uno acostumbraba, pues, lamentablemente van a tener que hacerlas a un lado y seguir tomando las medidas de prevención, seguir cuidándonos, entendiendo que todavía, a pesar de que ya hemos pasado a la fase 2, incluso cuando lleguemos, si Dios quiera, a la fase número 3 y 4, pues, sigamos manteniendo las medidas de prevención. Por supuesto que sí, equipo, como cada día tenemos un gran contenido preparado para nuestra audiencia. Ahora veamos las principales noticias de esta mañana. Viernes nos acompaña nuestro compañero Leonardo Mercedes, quien ya se encuentra en las calles del Gran Santo Domingo. Muy buenos días, Leonardo. Gracias, muy buenos días a todos los televidentes que amanecen con AN7. Como ven, nos encontramos en el peaje de la autopista Sánchez, la Sánchez Vieja, como le llamamos popularmente, cuando se hace la comparación con esta vía, con la 6 de noviembre, justamente donde se encuentra el peaje. Este peaje, al cruzarlo, nos encontramos con el puente Jaina, que ya advierte que entramos hacia la provincia de San Cristóbal. De manera tímida se observan los vehículos que vienen desde la capital hacia esa importante provincia del sur, pero también se observan los vehículos que vienen desde allá. Esta es una zona donde confluyen empresas privadas y públicas. Por ejemplo, la que observamos en estos momentos es donde se encuentra el Sindicato y Cooperativa de Camiones de Santo Domingo. Es una empresa que se encarga de trasladar mercancías a diferentes puntos del país y está compuesta mayormente por furgonetas, por patanas. Son vehículos de varios ejes y es muy transitada y es costumbre también en tiempos normales de que se observen miembros de la DGC porque obliga a que tengan que ordenar el tránsito, ya que también aquí en los frentes se encuentran edificios de apartamentos, bueno, que una gran parte se encuentra ahora en reconstrucción. Este viernes encuentra al país con la apertura de la segunda fase económica que de manera paulatina ha ido haciendo el gobierno para reactivar la economía del país. Hace el miércoles, de manera específica, entró la segunda fase donde se le permite a los vehículos que transportan a los pasajeros, llámese empresas privadas, a que puedan trasladarse de un pueblo a otro. Esto ha iniciado de manera controlada por algunos sindicatos, choferes de guaguas, especialmente de Fetrafasur, que es la que controla este transporte en la zona sur. Están a la espera y se tenía pautado, según se había anunciado durante la semana, una reunión hoy con la representación del gobierno, porque ellos exigen que hay que darle algún tipo de incentivo por el tiempo que los choferes no estuvieron laborando, casi pasan de dos meses sin que sus unidades se puedan mover y entienden que para hacerlo el gobierno tiene que sentarse a conversar con ellos. Hay otros que entienden que el tiempo fue suficiente y que no pueden permanecer sentados y que deben moverse y de manera, si se quiere, desobedeciendo, algunos de sus sindicatos se han arriesgado y han comenzado a dar el servicio del transporte. Ven cómo se activan los vehículos que vienen desde Jaina, San Cristóbal y otras zonas aledañas, cruzando en estos momentos por este peaje de Las Sánchez. Hay que decir que según transcurran y van pasando las horas, la cantidad de vehículos se incrementa al punto que cuando son las 12, la 1, las 2 de la tarde, pues los vehículos llegan de manera exagerada, la fila se pone larga y ha producido aquí de algún momento dificultades porque los vehículos, hasta a veces sin programarlo, ocupan el denominado carril exclusivo, donde se encuentra el paso rápido, que es el que utilizan los vehículos con la previa compra del peaje y esto le evita que tengan que hacer la fila acostumbrada en los carriles que son normales. Esta es la situación que se vive en este viernes, un viernes inusual que quizás Lady ya, quizás recordando tiempos anteriores, cuando llegaba este tiempo, todos las risas se nos veía a legua por usar un término dominicano. No es un viernes, es un viernes normal porque hoy también hay toque de queda a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada porque se extiende también mañana sábado este mismo horario y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Nosotros, como siempre, seguiremos llevando las informaciones, viendo el transcurrir, el comportamiento de los dominicanos a propósito de este estado de emergencia que vive la República Dominicana por la presencia del coronavirus. Nosotros seguimos. Muchísimas gracias, Leonardo Mercedes, por este reporte. Bien temprano en la mañana. Y volvemos a las calles, pero en esta ocasión con nuestra compañera Viviana González. Viviana, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Qué bueno conectar con todos ustedes en esta mañana en AN7 Amanecer. Nosotros nos encontramos justamente en lo que es la rotonda de la Isabela Aguiar, aquí que conecta con la Plaza de la Bandera y diferentes instituciones gubernamentales como lo es la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional. Y aquí el tránsito se encuentra sumamente fluido, aunque se ve una gran cantidad de vehículos. Esta es una zona que se entapona bastante todos los días, sin importar que haya estado de emergencia ni que sea un día normal. En toda esta rotonda de lo que es la Plaza de la Bandera se puede ver una gran cantidad de personas que la utilizan para ejercitarse. Antes ven la gran cantidad de personas que se encuentran corriendo, otros caminando, otros haciendo pechadas y todo eso. Allá, hacia la rotonda, se puede ver que la gran cantidad de vehículos que se encuentra pasando por toda esa zona, pero no se encuentra en este momento ningún tipo de tapón, como se dice en buen dominicano. Les recordamos a todos ustedes que solamente debemos de salir si es de suma necesidad para dirigirnos a nuestros respectivos trabajos o simplemente si vamos a ir al supermercado como medida de prevención del COVID-19. Aquí ustedes pueden ver distintas personas ejercitándose en toda esta Plaza de la Bandera. Vamos a intentar hablar a ver si ellos gustan hablar para nuestras cámaras y dirigirse a todos ustedes en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, señor? Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Vemos que se está echando pechada. Sí, sí, está haciendo ejercicio. ¿Usted acostumbra a venir todos los días aquí a la Plaza de la Bandera? Sí, tengo tres años ya. ¿Tres años? ¿Y ve cerca de este lugar? Sí, sí. Voy a venir a llegar. Ah, perfecto. ¿Y qué tal le parecen todas las medidas que se están llevando a cabo como en el país a nivel general con el COVID-19? Las medidas también están dando buenos resultados. Sí, han bajado los niveles. ¿Y qué le parece que ya iniciamos a la segunda fase de la desescalada económica en el país? Sí, la segunda fase está bien. Está bien. Son un poco tercos algunas personas, pero la gran mayoría está asumiendo la situación. Para esa gente que usted dice que son tercos o irresponsables, ¿qué mensaje usted le envía? Que eso es una realidad. Y debemos enfrentarlo y cuidarnos. Bien. Debemos cuidarnos para que no se nos dé controles, porque hay muchas personas que no han sido infectadas. Bueno, acaban de escuchar una declaración de una persona que se encuentra ejercitándose en toda esta zona. Usted puede ver la gran cantidad. Y pasamos de inmediato con nuestro compañero Leonardo Mercedes, quien nos tiene una noticia de último minuto, y es que un accidente de tránsito se ha producido. Leonardo, adelante. Gracias. Hace algunos segundos se produjo aquí un accidente en la cercanía del peaje de la autopista Sánchez, justamente en el elevado. Es una persona que se iba a trasladar hacia su lugar de trabajo, donde iba conduciendo esta motocicleta que fue chocada por un carro, que según las informaciones de algunos de los presentes, emprendió la huida. Inmediatamente se presentó aquí al lugar un miembro de la Dijeset, que aparentemente también se iba a trasladar a su lugar de trabajo, y se quedó aquí ordenando el tránsito, que ha provocado un gran taponamiento de los vehículos que vienen desde la zona azul, de manera específica de la provincia de San Cristóbal. Recordar que los motores hasta el momento no debían utilizar los elevados, pero bueno, es una costumbre diaria. El joven permanece con vida, pero según las reglas no puede ser movido del lugar hasta que no sea levantado por los representantes del sistema de emergencia del 911. El joven se encuentra, reitero, en condiciones críticas, lo ven quejándose, ha caído aquí en pleno pavimento, se ve también que la motocicleta quedó en muy mal estado, vemos además el casco protector que quedó completamente... Pero el joven permanece con vida. Hay gente que ha intentado levantarlo, pero las reglas dicen que deben ser los agentes, los representantes del 911, y el joven, bueno, está consciente. Lo que no podemos ver si ahí tiene alguna identificación, no podemos tocar ningún objeto que lleve consigo, porque está prohibido. Lo que vemos, el joven cayó justamente en este carril de acá, pero hubo que halarlo un poco para evitar que los vehículos que se mueven en estos momentos, pues lo pisen. Pero el joven se sigue aquejando, y queremos saber, comandante, ¿se llamó ya el 911? Sí, ya llaman al 911 ya. Pero tenemos entendido que hay una unidad aquí, cercana aquí al peaje. ¿Serán ellos que vendrán? Próximo al peaje, licenciado. No hay posibilidad de que se pueda montar en nuestro vehículo, comandante, porque vemos que aún permanece con vida. Sí, pero tú sabes que la regla mayormente del 911 es dejar al paciencia, porque no sabemos si tiene alguna fratura o tiene algo, también tiene que uno pueda latimarlo más. Porque ninguno de nosotros sabemos, como este paciente. ¿Usted llegó por casualidad? ¿Estaba aquí o estaba de puestos cercanos? Llegué por casualidad, porque voy para mi punto de servicio, y al ver el joven parado, me detuve. ¿No pudo identificarlo todavía? ¿No ha verificado los documentos? No ha podido, porque al verlo ahí al pavimento, lo que hizo usted, para que la gente se moviera rápido, para que no agarra esta puerta, no le agarra algún daño al joven. Bueno, señor, es lamentable que aún uno pudiendo, ¿verdad?, levantar al joven, llevarlo a un centro hospitalario, no se puede hacer nada, hasta que los representantes del 911 puedan llegar a este lugar. El joven se sigue quejando de los dolores, los golpes que recibió. ¿Está consciente? ¿Cómo te llamas? ¿Shell? ¿De dónde eres? De San Cristóbal. ¿De San Cristóbal? ¿Tú ibas para tu trabajo o venías? Bueno, no lo vamos a forzar, vemos las condiciones, simplemente lo hacemos con la intención de si de algún familiar está viendo nuestra emisión, lo puede identificar y pueda venir a socorrerlo. El joven lleva consigo una camiseta del Ministerio de Obras Públicas de estos que se mantienen en las vías donde podemos adelantar, no es una seguridad que quizá pertenezca a esta jornada que de manera permanente realizan los empleados del Ministerio de Obras Públicas en la jornada de limpieza. El joven nos dijo hace un momento dentro de su esfuerzo que hizo que es de San Cristóbal. Es una motocicleta de alto cilindraje, reiteramos, uno lo ha denominado Saltamontes, vamos a ver si tiene alguna placa aquí que podamos verificar. no es visible la placa, ven las condiciones en que quedó, pasan más de 10 o 15 minutos de pasar el accidente. Señores, esta es la hora, apenas metros donde se encuentra una unidad del 911 aquí en la cercanía donde hace un momento estábamos haciendo la transmisión de cómo se movía el tránsito a las horas de la mañana y no ha hecho acto de presencia el 911 por lo que el joven permanece en el pavimento tirado y nadie ha podido socorrerlo. Dice el agente de la MED y así se estipula de que no puede ser movido hasta que no llegue el 911 por si el joven presenta alguna fractura pues que no sea movido de la forma inadecuada. La gente sigue pasando los vehículos, algunos se detienen, tiran fotografías, graban, gente parada también en los extremos allá, indefensa, queriendo socorrer, ayudar al joven, pero las reglas, la ley permite, no permite que esto suceda. El joven ve, se le observa sangre en parte de su cabeza, se sigue quejando, la verdad que es una situación muy lamentable. Hasta nosotros quisiéramos en este momento pues soltar el micrófono y poderlo ayudar y llevarlo a un centro de salud, pero el agente de la DGC dice que es imposible, que está prohibido. Él trata aquí de normalizar el tránsito que ha creado un gran taponamiento desde la gente que viene desde San Cristóbal entrando a la ciudad de capital en este viernes y la situación es muy lamentable. El joven se sigue quejando, no hemos podido identificarlo, aunque lleva consigo una mochila y no nos atrevemos a tocar los documentos porque está prohibido. Ven las condiciones realmente, señores, de desesperación de este joven reitero que hace algún momento fue atropellado mientras transitaba en una motocicleta por esta la autopista Sánchez justamente en el levado en la cercanía del peaje el 12 de la Sánchez el 12 de la Sánchez justamente para que la gente sepa la ubicación hace algún momento decíamos que el joven lleva consigo una franela de color mamen identificada como el Ministerio de Obras Públicas por lo que uno asume que podría pertenecer a esa institución. Lleva consigo una bota negra de goma tiene un sombrero aquí negro tiene una mochila que no imaginamos que dentro de la mochila podría contener algún documento de identificación. Es increíble pasan más de 15 minutos que pasó ya este lamentable accidente aquí y aunque ya se llamó el 911 no ha hecho acto de presencia si el joven hubiese tenido otras dolencias y quizás mayor gravedad quizás en este momento no estuviéramos contando con él permanece con vida permanece tirado en el pavimento corriendo el riesgo de que cualquier vehículo le pueda pisar los pies por la cercanía que tiene con los vehículos que están pasando por ejemplo miren esta patana una patana de alto cilindraje comandante cuidado cuidado comandante cuidado con los pies cuidado ay Dios mío no porque eso no puede ser por Dios la verdad que es una la verdad que es una situación una situación lamentable seguimos por la que el 911 llegue desgarradoras las imágenes Leonardo sin palabras definitivamente de lo que le está sucediendo y lo que está sucediendo con ese joven justamente en la autopista Sánchez y por supuesto que vamos a seguir pues con las informaciones desde ese lugar y más adelante estaremos estableciendo comunicación contigo nueva vez muchísimas gracias Leonardo por este reporte la patana la patana va a buscar los clientes ¿eh? eh librada ah librada ah llegaron aquí al lugar donde se produjo el accidente en el elevado de la autopista Sánchez cerca al peaje los representantes agentes del 911 proceden a hacer el levantamiento del lugar el joven continúa quejándose ya le hicieron un chequeo un chequeo previo y van a proceder a montar la camilla para ser trasladado a un centro de salud más cercano según lo que estipulamos de seguro será llevado a Marcelino Vélez Santana que el que está más cercano a esta zona en el kilómetro 12 de la autopista Sánchez el joven dice que se llama Michelle nos acaba hace un momento de decir que pertenece a la comunidad de La Rosa es una comunidad de San Cristóbal también nos confirmó que es empleado del Ministerio de Obras Públicas por lo que el tichet Mamey que lleva consigo también así lo identifica usted lo usted lo conoce no señor usted vive aquí en la cercanía del lugar si yo vivo en el kilómetro 12 es lo más es frecuente que se produzcan accidentes en esta zona si señor frecuentemente de motores si señor y también de vehículos y pensar que está prohibido que se transite por elevado con motor está prohibido eso porque tenemos nuestra vía de transitar bueno sigue el taponamiento aquí la gente los curiosos observando el accidente y proceden a levantar al joven que fue accidentado mientras conducía su motor que fue chocado por un carro que según testigo emprendió la huida no se sabe quien fue pero pues imaginamos que habrá algún tipo de vigilancia de cámara de seguridad que más adelante se podrá determinar qué fue lo que realmente ocurrió el joven permanece con vida pero tiene una situación delicada no para de quejarse y va a ser trasladado a un hospital cercano cuál es el hospital más cercano que será llevado líder a cuál al Darío Contreras nos dicen que será llevado directamente al Darío se pudo verificar que tiene alguna fractura que será llevado para allá bueno no no pudieron asegurar si el joven presenta alguna fractura ya escucharon será llevado directamente al hospital Darío Contreras que se encuentra en la zona este de la capital aquí ya los miembros de la DGC han hecho el levantamiento del motor que del motor que queda aquí ah bueno bueno la gente del 911 se le quedó el botiquín de primeros auxilios vemos que un miembro de la policía lo ha tomado parece que le va a caer atrás a la ambulancia para llevárselo porque con la rapidez con que se fueron dejaron el botiquín de primeros auxilios aquí está el motor que es lo que queda de este trágico accidente no tiene placa el motor usted conoce el joven no señor no no lo conozco usted acaba de llegar ahora usted lo conoce no por ahí viene de San Cristóbal y va para allá para agricultura para allá iba iba para allá iba para allá iba a trabajar venía de su casa bueno no tiene placa el motor y que eso es que eso ah bueno mira pero se le quedó el casco y miren lo que queda aquí señores el motor lo están llevando en la cercanía acá hay una estación de combustible el representante de la DGC ha dicho que y pidió la colaboración de una de las personas que estaba aquí eh observando viendo y el motor fue llevado sacado de la vía ¿verdad? para permitir que la gente se pueda eh la gente pueda transitar ha sido despejada lo único que queda de esto aquí ha sido este casco protector que también llevaba el joven una una gorra el casco sigue presentando eh sangre que fue desprendida de la cabeza del joven que fue chocado mientras transitaba en su motocicleta y según los testigos por un carro cuyo conductor esprendió la huida el joven ya escucharon fue trasladado al hospital traumatológico Darío Contreras en espera de recibir atenciones médicas y iniciamos desde ya una oración para que Dios pueda dar la salud y permita que el joven pueda eh tener vida ese eh era del joven que tenía ahí dentro bueno eso es como la ropa bueno eso es como ropa de trabajo tiene ahí un t-shirt unos tenis bueno parece que cuando él terminara del trabajo verdad se iba a cambiar usted que trabaja aquí en esta estación de combustible con frecuencia que se producen este tipo de accidentes esos camiones bajan por ahí que eso es como las ondas el diablo usted pudo ver que fue lo que pasó no yo estaba trabajando allí haciendo mi gestión el carrito redució entonces el camión le dio el carrito el carrito redució de donde venía el carro venía como de San Cristóbal exactamente quien fue que le dio al motor no parece que el motor yo le dio al camión o sea hubo tres vehículos que chocaron ahí un motor un camión y un carro sí míralo ya el camión ah pero es el camión que está allá el camión fue que chocó el motor el carro el carro y donde está el carro ah no vamos a ver señores averiguando e indagando bueno aquí está el carro el carro que fue impactado por el camión y que ustedes saben también está involucrado el mira aquí está el carro caballero disculpa usted el propietario del carro no ella está chica está en condiciones perfectas ella no le pasó nada no usted es familia de ella hermano ¿cómo está ella de salud? ella está de salud ¿tú venías con ella? no yo vine a sentir bueno aquí está el carro miren señores lleva consigo un tanque de gas de estos modernos carros que es el combustible que utiliza ahí está es un 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 con la placa en muy malas condiciones en la parte de atrás lo importante que la joven quedó con vida fue el carro que fue impactado por aquel camión que está más adelante que según lo que observamos es de lo que trasladan combustible la joven la joven está viva de casualidad usted debe dar gracias a dios usted nació en el día de hoy ¿no puede explicar qué fue lo que ocurrió de dónde usted venía? venía de bajando el elevado un camión con el capó con la cabeza verde salió de repente yo frené a tiempo pero parece que el tanquero que está allá adelante no no frenó y trató de doblar porque yo estaba al lado de él trató de doblar y me implantó por atrás ¿el camión venía en la misma dirección de usted? el tanquero sí el que se metió desde esa calle hasta el medio no se enterce todo ¿y dónde está ese? ¿se fue? se fue ¿ese que está parado allí porque lo chocó a usted por detrás? y choqué con el verde de aquel lado del otro lado ¿y usted no vio el motorista? no, ningún momento ¿usted no sabe quién chocó el motorista? no ¿qué se sintió en ese momento? yo no me he encontrado yo estaba ahí tirada y comé conciencia me paré ahora que me estoy percatando de todo solo sé que el motorista está allá adentro pero usted pero usted como se siente tiene que ir al hospital a chequearse ¿verdad? claro ¿es la primera vez que se ve involucrada en este tipo de situación? algo así de tipo de involucrada ¿de dónde usted venía? de Niguas ¿de allá? sí ¿quién ha hecho contacto ya con sus familiares para que sepan bueno, hay un hermano suyo ahí mi colega y mis hermanos sí ¿nos llamó? ¿inmediatamente? sí inmediatamente bueno, informaron había un colega mío informó al trabajo mío y vinieron ¿dónde usted trabaja y qué es? no, yo trabajo en la empresa de acolo ¿usted es taxista? no, transportista privado de ellos bueno, su carro está en muy malas condiciones pero usted está viva ¿eso se puede recuperar? sal así que bueno yo la acompaño y tranquilidad bueno, señores la situación ya se lleva en el joven que permanecía aquí habíamos entendido que la ambulancia ya tenía tiempo que había llegado por lo menos el camino avanzado hacia el Darío Contreras porque estaba aquí aún permanecía parado ahí está mira el camión allá el tanquero que la joven describe que fue el que la chocó a ella en el carro blanco o quía ella decía que venía desde Nígua Nígua es uno de los municipios de la provincia de la provincia de de San Cristóbal vamos a ver si observamos porque ella mencionó otro vehículo pero no bueno miren las condiciones en que quedó el vehículo en la parte delantera también en muy malas condiciones ya escucharon que ella dijo que venía desde la provincia de San Cristóbal el elevado y fue impactado cuatro vehículos señores impactaron en este lamentable incidente choque a esta hora aquí en el elevado del 12 de las Sánchez antes de llegar al peaje miren la condición en que quedó la batería no hay personas fallecidas que es lo más importante pero está la pérdida material que es recuperable pero es un problema que recae en cada uno de los propietarios de este vehículo nadie nadie quisiera haberse involucrado en este tipo de situación lo importante que permanecen con vida los involucrados y nosotros daremos seguimiento a su estado de salud agradecer de Leonardo por estas informaciones por este reporte tan completo definitivamente aquí en el estudio estamos todos atónitos con lo que acaba de ocurrir un accidente múltiple donde bien mencionabas gracias a las informaciones que pudiste recabar que están involucrados un camión también dos vehículos dos carros y el motorista que lamentablemente fue llevado para poder ser atendido en un centro de salud específicamente en el Darío Contreras y por supuesto esperando que no pase a mayores y que este joven se pueda recuperar de este lamentable accidente de tránsito ocurrido ahí en la autopista Sánchez muchísimas gracias nuevamente por este reporte tan completo muy buenos días y continuamos informándoles en AN7 Amanecer y estas han sido las principales noticias de esta mañana a dos días de iniciar la segunda fase de la reapertura económica ya son más de 18 mil los casos confirmados de coronavirus en el país varias iglesias se preparan para abrir sus puertas este domingo otras dicen que esperaban el populoso sector de Villa Consuelo después de permanecer por varios meses cerrado reactivan comercios y precisamente a consecuencia de este accidente de tránsito establecemos comunicación con la doctora Victoria de la Cruz para hablar doctora de cómo podríamos manejar cuando estamos involucrados en un accidente de tránsito mira realmente nosotros queremos creíamos que con esta cuarentena las personas están más frenadas más cuidadosas más moderadas pero a veces es lo que a veces he comentado en algunas ocasiones que las personas se sienten apresuradas con un corre-corre con un afán por llegar por ser todavía no hay los tapones tan fuertes como antes de la cuarentena y la gente como quiera luce acelerada y yo yo entiendo que esta aunque se habían disminuido los accidentes por estar nosotros en cuarentena no es para que ahora producto de esta salida de esta fase 2 de la desescalada que es realmente muy poco diferente a la etapa anterior nosotros andemos con esta prisa y con este corre-corre y estas aglomeraciones yo entiendo que muchas personas deben salir pero debemos ser muy cuidadosas estos accidentes fatales para nosotros es un dolor de cabeza porque como le digo son etapas que uno quiere superar porque esto va con la prudencia la educación la moderación entonces yo le pregunto ahora mismo a ustedes ¿qué diferencia hay entre la fase 1 y fase 2? la gente ni lo sabe la gente entiende que desde que ha arrancado la primera todo el mundo va a salir a la calle la verdad es que es algo lamentable no debemos aunque él esté solo debiera estar con cuidado de las mismas personas que le rodean hasta que llegue el 911 a auxiliarlo la verdad es que es lamentable ver este tipo de situación ahora si hago hincapié en que estamos en la fase 2 en la cual el número de personas que va a involucrarse en los trabajos es un poquito más pero todavía hay muchísimas cosas que no están aperturadas entonces la población tiene que estar adaptándose a esta nueva normalidad es importante señores que sepamos a qué debemos acatar que debemos acatar por ejemplo le cuento sobre las 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 mismas medidas que es el número de empleados verdad y el número de reuniones que son pequeñas que las empresas 50% del personal nada más y que el resto debe estar en su casa porque como le digo si nos ponemos a valorar este tipo de situación yo creo que no debe pasar esos accidentes porque todavía no estamos todos en la calle es reducido la persona entonces por qué esta prisa y este correr y producir estas imprudencias de accidentes entonces hay que recordar que aunque siguen abiertas algunas tiendas centros comerciales son todos con una visita moderada controlada que ustedes recuerdan que en una plaza comercial habrán áreas cerradas como alimentos juegos y recreaciones porque en realidad todavía tenemos el virus presente y estamos evitando el contagio entonces para pasar siempre decimos a una nueva etapa tenemos que manejarnos con mucho control también igual pasa con las iglesias las reuniones los autobuses del transporte que hemos visto también la desesperación de mucha gente montándose aglomerada no hay necesidad señores vamos a hacer el distanciamiento físico porque teniendo en cuenta esto manejamos muchas imprudencias señores muchas y el que cree que va a ser muy imprudente mejor le digo no salga no salga porque está expuesto a varias cosas yo sé que hay personas ya con depresión tristeza llanto muchos problemas emocionales producto de la cuarentena pero también señores tenemos que moderarnos yo creo que esta cuarentena nos ha servido a muchos para reflexionar y pensar pero también tenemos que saber que se está produciendo como un relajamiento un poco peligroso un poco peligroso en la cuestión de que la gente cree que todo el mundo apresurarse y a correr a la calle y la verdad que ni las medidas que deben tener las tomas las toman en cuenta entonces vamos a hacer mucho hincapié en que este tipo de imprudencias vamos a controlar las señores porque es lamentable es lamentable que veamos esta situación así es doctora definitivamente es sumamente lamentable y triste que estén sucediendo estos hechos y aprovechando la oportunidad de que estamos con usted ahora en esta ocasión vimos que el joven duró aproximadamente 15-20 minutos ahí esperando ser atendido por el 911 entonces doctora ¿cuál sería el procedimiento los pasos a seguir cuando una persona se encuentra en el pavimento luego de un accidente de tránsito? mira es importante ver su vía aérea despejarle un poco la ropa para que pueda respirar y ventilar mejor eso es lo primero de acuerdo a como él está aparentemente tiene movilidad en algunas áreas pero lo importante es que no se mueva que respire cómodo que esté bien pero no tocarlo no ponerse de imprudente hacerle más de lo que se puede porque hasta que llegue la unidad lo importante es mantenerle su vía aérea respirando y ventilado y la verdad ayudarlo en cuanto a abrirle un poco el cuello los brazos para que pueda respirar mejor es lo más importante lo demás lo de las heridas que presente a menos que no esté sangrando masivamente que pueda presionarse hay que no se puede tocar porque muchas veces cuando se trata de moverse se le hacemos más daño que bien entonces aunque luce despejado eso que no hay aglomeración de personas es importante pero la ventilación del paciente el aireamiento eso es lo en este momento lo que hay que cuidar no de más lo va a hacer las personas especialistas para este traslado de paciente porque recuerden a veces usted toca una de las extremidades y hay una fractura que usted empeora entonces es muy importante la movilidad del paciente con mucho cuidado perfecto doctora y agradecerle por siempre aclararnos las dudas en el área de salud muchísimas gracias y nuestro compañero Rafael Martínez nos tiene las últimas noticias de la zona norte del país muy buenos días Rafael hola que tal temprano en la mañana presentamos el resumen de las principales informaciones del norte de la república dominicana en este AN7 al amanecer un niño de tres años murió ahogado en una poza del río moca mientras que otro de cinco que intentó rescatar de las aguas a su hermanito se encuentra grave en una clínica del municipio de moca el infante fallecido es yendri de jesús severino guzmán residía en el barrio milito y el que se encuentra grave es leury severino guzmán en una finca ahí fue que se jugó el niño los dos casi porque los dos están casi más muertos que vivo también en una fresca que hicieron allí en esa finca que la tienda se cogió el motoclor y ahí vino de Santiago a seis de frescas y vea y vea el peje que fue que atracó un niño sabiendo que esos niños no salen de ahí jugando y vea lo que hizo allí fue un grupo y le sacó la mayoría la tragedia conmocionó a los residentes del barrio milito de moca eso con una tina que hicieron para unos peces y vea y eso ahí de la pista de motocross para eso porque si en eso no pueden como pusieron comunitarios del distrito municipal montellano provincia puerto plata rechazaron la construcción de un muro de contención para el desagüe de aguas negras del hospital manifiestan que la construcción de este muro de contención arrastraría enfermedades perjudicando a residentes de montellano nosotros entendemos que este canal en vez de beneficiar a nuestros barrios lo que va a hacer es que nos va a perjudicar porque por aquí es el cauce natural de todas las aguas que se acumulan en montellano pero como tú puedes ver ya tenemos una barrera de más de un metro de altura que eso va a ser un muro contencioso para retener el agua el ministerio de educación a través de la dirección de informática educativa entregó más de mil computadoras a alumnos de nivel secundario docentes y a estudiantes del magisterio del instituto superior de formación la segunda entrega es parte del programa uno a uno el cual contempla la entrega de unos 300 mil equipos tecnológicos para ser distribuidos en todo el país así lo informó Claudia Rita Abreo directora de la dirección de informática educativa del ministerio de educación al realizar un acto de entrega en la gran arena del cibao estamos aquí en santiago ya empezamos allá en santo domingo en el puerto de San Susi instalamos todos los protocolos que nos aprobó y nos mejoró el ministerio de salud pública no sé si ustedes vieron cuando pasaron el lavado de manos todo el proceso y estamos aquí entregando de a mil computadoras por día antes teníamos la capacidad de entregar 4 mil 400 por lo cual sabíamos cuánto era que íbamos a abarcar y por cuánto tiempo ahora se nos hace un poco difícil tenemos una proyección de poder entregar más de 35 mil computadoras aquí en lo que es la zona del cibao pero no estamos conscientes todavía si vamos a poder entregar todas desde la arena porque hasta ahora tenemos un radio de acción de no más de una hora de distancia y la asociación para el desarrollo de santiago apedi entregó mascarillas a los miembros del sindicato nacional de trabajadores de la prensa filial santiago las mascarillas fueron recibidas por una comisión del sindicato encabezada por el presidente periodista jose alfredo espinal que en momentos como estos todos necesitamos la contribución la ayuda así que en nombre del sindicato nacional de trabajadores de la prensa y de nuestra directiva que hoy nos acompañan dos miembros así avanece santiago y toda la zona norte de la república dominicana ahora paso contigo al estudio buenos días y feliz fin de semana muchísimas gracias rafael tanto amor y en contra están algunos miembros de las iglesias esto ante las medidas tomadas por el gobierno para realizar sus actividades en las iglesias vamos a tomar las medidas a seguir porque es por seguridad esas son las medidas que realmente tenemos que tomar así como ha previsto el gobierno yo creo que son no solamente por ellos sino por los que vamos a estar presentes la salubridad es algo número uno en este tiempo y la idea es tomar primero es tener el cuidado en la entrada el aerosol para desinfectar las manitas limpias la poca cantidad de personas que tenemos que tener lamentablemente pero nosotros lo que hemos hecho es hay un grupo de personas que no podrá asistir porque los que tienen niños pequeños que realmente no están es decir son menos de 12 años esas madres regularmente domingo no tienen quien les cuide esos niños entonces ellas tendrán que quedarse en casa pero si tenemos dos cultos divididos uno será a las 11 de la mañana de 11 a 2 y media y el próximo será de 2 a 3 y media de la tarde con la dificultad de que solo podrán asistir no más de un 40% de la capacidad instalada en los espacios físicos que disponen las congregaciones esto ha provocado una situación difícil de tal manera que muchos pastores han decidido no optar por acogerse a la apertura parcial sino esperar a que ésta sea levantada de manera total y poder recibir a toda la feligresía dentro de los cultos de la iglesia muchas de estas congregaciones incluso no tienen agua para descargar los baños y tienen que usar tanques de agua para esta tarea lo que dificultaría tener un lavadero un lavamano con agua circulando para poder acogerse al protocolo de la cuarentena lo que va a dificultar que más del 75% de las iglesias a nivel nacional estén preparadas para observar el protocolo establecido por el gobierno digo esto porque en la república dominicana no existe esa cultura de higiene como en otros países desarrollados que es algo normal doctora se dice que esto del coronavirus está escrito en la profecía usted que piensa que es así que es así todo lo que estamos viendo ya está escrito no hay nada debajo del sol que sea nuevo todo el señor sabía lo que va a pasar y lo que ha de ocurrir me daba mucha pena en ocasiones cuando yo veía pastores que decían que Satanás había cerrado las iglesias que el virus que la pandemia y yo digo que no Dios tiene todo el control la Biblia dice hay dos grandes poderes pero de Jehová es el poder así que eso viene de Dios también Dios no obra donde no hay prudencia la gente tiene que ser prudente y la Biblia dice que el que no respeta las leyes terrenales no puede respetar a Dios entonces todos aquellos que andan en la calle primero hay que respetar las leyes terrenales que lo podemos ver y luego entonces podemos decir que respetamos a Dios todo el que anda sin macarilla exponiéndose está exponiendo sus familiares está exponiendo el entorno donde vive y esto es algo que puede causar un pánico puede traer enfermedades entre otras cosas le aconsejamos que usen toda la medida de prevención que han dicho las autoridades competentes para poder parar y frenar esto porque esto pasará en el nombre del Señor ¿Sandremos de esto? claro que sí porque también las escrituras dicen que todo va a pasar lo único que no va a pasar es su palabra mar y tierra pasará pero su palabra no pasará si pasó la gripe que mató 100 millones de personas ¿por qué no va a pasar el COVID-19? va a pasar lo que se esté acercando a la venida de nuestro Señor ¿Cómo la gente percibe esta situación en la iglesia que ustedes dirigen? bueno muchos se desesperan muchos quieren volver otros están alegres porque la venida del Señor está cerca y otros están desesperados por volverse a congregar y buscar del Señor y luego de permanecer durante dos meses cerrados comercios pertenecientes al populoso sector de Villa Consuelo inician y reabren sus puertas al público ¿se abrió ayer o hoy? no, ya abrió la semana entera ¿está esperando de que la gente se reanime? sí, sí es así ¿qué más la gente en esta semana ha venido a comprando? bueno ¿esto ha permitido de que los precios sean reajustados hay algún tipo de especial para atraer los clientes por los precios que tenían? ha estado más cara la cosa y yo creo que tienen que abrir todo el negocio por completo ¿ok? o sea no por parte como van usted quiere que lo abran todo por completo porque entonces uno está trabajando y otro no entonces no es nada así que un árbol sube y el otro se seca que lo abran todo por completo bueno la cosa ahora mismo en realidad ha estado un poco floja pero más o menos ya van avanzando la venta va un poco de pasito a pasito porque la cosa en realidad no está buena la economía está en el suelo ahora mismo ¿están utilizando los protocolos? ¿la gente que van a entrar a la tienda le exige? exactamente le exigimos y le tiramos su manita limpia en la mano antes de entrar para que entren le exigimos si estamos agrupados que el metro de distancia la gente entiende que la mercancía va a estar más barata ahora porque usted tiene que atraer los clientes ¿cómo se maneja eso? no yo creo que es imposible o sea al contrario tiene que estar más caro ahora mismo porque en realidad todo va a subir para arriba porque al no ver por ejemplo exportación de mercancía de traer de afuera para acá ni nada de eso ya usted sabe todo sube todo mejor va a subir el precio jefe pero que esas mercancías estaban guardadas ahí se supone que tenían un precio exacto exacto es normal la misma tienen su mismo precio pero la que se vuelve a comprar ya usted sabe viene en alta tenemos como 20 ya que abrimos oye manada ¿qué esperan que esta semana se pueda resarcir todo ese tiempo cerrado con la asistencia de clientes? sí, sí, sí esperamos suerte sí y el precio ¿cómo oscilan de las cosas? ¿han aumentado o tienen el mismo precio? no, el mismo precio pero alguna cosa ha subido sí, alguna cosa ha subido el precio pero la normal sigue con el mismo precio sí por ejemplo en tiempo del COVID-19 ¿qué es lo que la gente está más comprando ahora? están comprando mucho de chancleta de goma de muchos tenis muchos tenis estamos viniendo ahora los tenis más que la ropa ahora está bien está bien la venta está bien gracias a Dios en estos días después de la madre no está bien después que pasó el lunes no está bien ¿ha mejorado? sí, está mejorado una empresa de transporte inició sus operaciones y nuestra compañera Viviana González nos cuenta cuáles son las medidas que están aplicando hemos establecido lo que es la toma de temperatura alfombra de desinfección para entrar al autobús la separación entre personas como manda la ley tenemos un sistema de higienicización que está contemplado y regulado con la salubridad pensando en la salubridad de nuestros usuarios que nos afecta no hemos querido instalar ningún tipo de otro sistema que han recomendado como son la cabina como son los rayos ultravioleta y otros porque son dañinos a la salud hemos utilizado aquellos que son nocivos a la salud pero que sí tienen el impacto de matar el virus del coronavirus estamos cumpliendo también con los asientos de la terminal estamos llevando todo 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 el protocolo existe un protocolo que nosotros lo hemos establecido y que nos fue aprobado por el TRAN y por todos los organismos ¿cuántas personas se van a montar en los autobuses? en un autobús de 54 se montan 32 32 que es lo autorizado ¿y esta situación no van a ustedes aplicar aumento en el precio del pasaje? entendemos que esto no es tiempo ni momento de uno castigar al usuario al contrario es el momento de uno hacer su parte de contribución los primeros cuatro asientos de la parte derecha y los primeros de la parte izquierda que son ocho asientos los dejamos solamente para familiares para parejas personas que vienen juntos y los sentamos aquí adelante los que no vienen juntos los vamos sentando después de la tercera fila uno en ventanilla uno en el pasillo uno en ventanilla uno en el pasillo y así cumplimos con lo que es el distanciamiento ¿para qué tiempo se le va a dar este tipo de mantenimiento a la cuagua? eso es diario cuando el autobús llega que baja los pasajeros pasa se desinfecta cuando el autobús va al lavadero que se lava allá también se hace la animación entonces se coloca en abordaje o sea que se le hace dos veces este jueves reanudó sus servicios de transporte interurbano pero con un estricto protocolo como prevención del COVID-19 aquí como ustedes pueden ver en el suelo ellos adoptaron unas rayas que indican el distanciamiento que debe de tener cada persona antes de abordar el autobús además aquí en la puerta se puede ver unas alfombras para las que las personas antes de subirse a la guagua se desinfecten los zapatos además pudimos constatar que se encuentra justamente una persona en la puerta de cada autobús para tomar la temperatura de las personas excelente lo mejor que ha hecho ¿por qué? porque hay una forma de cuidarte a ti cuidarme a mí también y la gente no entiende eso ¿se siente segura? claro es lo mejor la seguridad y una cosa que ahora que ustedes están aquí les voy a decir señores esto no es un relajo esto es de verdad vamos a tomar la medida que debemos tomar tanto en nuestra casa como en la calle por favor para cuidar nosotros y cuidar a los demás amigos gracias por la sintonía iniciamos este bloque hablando del Ministerio de Turismo que aseguró que en el país se están tomando todas las medidas de lugar con la implementación de los protocolos de seguridad y de protección que involucre a todos los sectores de la industria una vez inicia el reestablecimiento de las operaciones de recepción de turistas extranjeros en el país el ministro de turismo Francisco Javier García Fernández manifestó que desde que inició la segunda fase de la apertura de las actividades económicas en el país y que para el sector turístico comprende la cuarta fase tan pronto sea aperturada iniciar sus actividades principalmente en el turismo interno además resaltó que se va a tener un tiempo de anticipación para estar preparados sobre todas las acciones a implementar y en otra información y es que 11 compatriotas de la diáspora dominicana en Panamá regresaron al país luego de pedir ayuda al candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo quien tan pronto tan pronto supo de la situación de salud y las precariedades en que vivían les tendió una mano amiga y dispuso que una aeronave de su empresa privada los retornara vivía sufriendo en Panamá mire tuve un accidente y yo le vivía pidiendo y gracias gracias Gonzalo Castillo porque me trajiste con mi familia aquí que yo te lo agradezco mientras vida tengo y Dios te lo va a agradecer a ti gracias Gonzalo Castillo que necesitamos un hombre así que trabaje le doy gracias a Gonzalo Castillo que me trajo a mi país y a mi hijo y también encuentro la medicina tenía bastantes años pero estaba que el azúcar y la presión me subía cada rato sin saber de mi familia yo tuve hospitalizada le doy gracias a todas estas personas que me han traído que Dios los bendiga Dios primero para llegar a mi casa todas estas personas parte de la diáspora dominicana en Panamá hicieron un llamado a nuestro socio fundador Gonzalo Castillo y como pudimos apreciar son personas que tenían extrema necesidad de regresar a su tierra y desde que Gonzalo escuchó su llamado inmediatamente nos instruyó para realizar este vuelo humanitario y esto como todos los otros nos llena de gran satisfacción hacer esos sueños de esos dominicanos hacerlos realidad El candidato ha manifestado que la diáspora dominicana diseminada por todo el mundo tiene una importancia fundamental pues son dominicanos como nosotros ellos siempre podrán contar con nuestro apoyo cada vez que lo necesiten así lo manifestó Gonzalo Castillo y volvemos a establecer comunicación con nuestro compañero Leonardo Leonardo Mercedes quien se encuentra específicamente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte Leonardo estamos contigo gracias buenos días bueno la situación aquí en el kilómetro 9 sigue caliente desde que el gobierno dio la apertura de la segunda fase que se puedan incluir el transporte privado la gente que se traslada a los Alcarrizo también los choferes tienen una queja particular ¿cuál es la situación? la situación que se está dando aquí con los choferes de Alcarrizo es que nosotros tengamos una banda detrás de nosotros nos cobran fruta nos cobran control y los amea agarrando los precios nos meten en el gas 100 pesos y no tenemos donde reclamar y nadie sale a defendernos porque es una red de lo que hay conectado con el partido de gobierno los jefes y sindicatos ¿y no hay control con la cantidad de pasajeros que deben montar? sí hay control eran tres atrás y ahora lo pusieron por dos ¿tú entiendes que debe ser tres? no sí es que no se puede forzar pasajeros para pagar más de 50 pesos ni que cobraran 75 ¿y aumentaron el pasaje? no el pasaje está igual nosotros estamos cobrando 50 pesos pero con tres gente y el carro gasto 80 no está cuadrando el asunto no vamos a cobrar y me quedan 70 pesos no quedan para el carro y el chofer bueno es la situación de los choferes de los carros de concho que se trasladan a diferentes zonas de de la capital de manera exclusiva los alcarrizos miren aquí hay una unidad que fue apostada colocada desde que el gobierno de la apertura de la segunda fase que permite el tránsito el movimiento de las denominadas rutas de guaguas que pertenecen a sindicatos que son empresas privadas verificando de que las guaguas pues mantengan las medidas de seguridad el distanciamiento social y que no monten en ella la cantidad de pasajeros que se ha estipulado aquí funcionan en este kilómetro nueve varios sindicatos de guaguas como se puede notar está Citra Turno y Una Pruduini que son los que trasladan los pasajeros hacia la zona del Cibao pero vemos aquí que no hay ninguna de las denominadas guaguas sino carros que son los que trasladan los pasajeros ¿cuál es su ruta caballero? del Cibao hasta Piedra Blanca volando ¿y la guagua qué pasó? que no hay vida todavía mira como que nosotros andábamos así pero hay una autorización de que la guagua puedan operar ¿qué ha pasado? los que dirigen ese sindicato no lo ha permitido es que no cubre los datos que hay porque no se puede montar por la cantidad de pasajeros que hay que montar si nosotros montamos la cantidad de pasajeros que hay que montar no nos cubre porque mira la onza es lo único que está montando toda la gente que quiera usted trabaja en guagua y lo que se averigua el caso está resolviendo en el carro si en el carro ¿qué le han dicho los que le dirigen a ustedes cuando darán apertura a ese servicio? cuando todo se normaliza porque no se está cubriendo ¿en qué cantidad de gente usted traslada hacia Piedra Blanca me dijo cuatro pasajeros ¿cubre el costo del viaje? no se cobra porque el combustible está muy caro bueno aquí hay cantidad de pasajeros parados en espera de que algunos de los vehículos disponibles en este caso los carros de concho sean los que los puedan trasladar reiteramos hay algunos sindicatos que se han resistido a introducir sus unidades al servicio público por entender que el gobierno de alguna manera debe resarcirlo y están en espera de conversaciones para poder reactivar este importante sector mientras tanto la gente tiene que buscar alternativas de los carros que se trasladan a diferentes provincias de la zona del Cibao hay una señora aquí señora buenos días ¿hacia dónde usted va a viajar? en Cui ¿en qué se va? sí que en un carrito ¿y que tú no saben qué? todavía no ¿y qué explicación le han dado para que las guaguas que conchan normalmente para allá no la ve que no están aquí? tenían que empezar el día 3 y no empezaron y yéndose un carro ¿esto implica que tenga que pagar más de lo que cueste el pasaje? el doble el doble y muchas veces el triple para llegar a mi ¿cuánto el pasaje normal a Cotuna? dice que tiene que pagar 280 digo 700 240 es decir que serían 480 pesos si le cobran 240 multiplicado por 2 700 pesos el pasaje de los carritos ¿cómo? eso no lo aguanta nadie así es y los bultos se los cobran aparte eso no sabía decirle porque no lo había preguntado todavía ahí mi madre caballero usted va a viajar yo soy en el extranjero de aquí del kilómetro cuénteme con la situación ¿por qué las guaguas no se han introducido al servicio? porque ya hay una disposición de que pueden funcionar eso pertenece al diálogo del jefe de aquí y el gobierno ¿quién es el jefe de aquí? de aquí hay un secretario general llamado Antonio Márquez bueno pero ellos las decisiones se las transmiten a ustedes se las informan para que ustedes actúen no lo que pasa es que ahora ya ellos están buscando soluciones porque con la medida que ellos están usando de la cantidad de pasajeros que ellos le quieren informar a los dueños y al transporte ellos no cuadran porque el combustible principalmente como por ahí con la pita nueva el combustible sale un poco caro y más o menos 20 pasajeros los 15 que le den a cada guagua no le cubren los gastos al no cubrir los gastos eso es lo único donde no nos arriesgamos a salir por allá porque no nos garantiza a nosotros llevar nuestros pan a nuestro hogar caballero ¿usted control de esta zona acá? no ¿cuál es su función acá? ninguna ¿y qué busca aquí esto? lo mismo que buscó no, yo estoy trabajando dígame ¿cuál es su función aquí? bueno esta es la situación que se vive aquí en esta parada hacia la zona del Cibao aparentemente tienen la misma posición que tienen los sindicatos que pertenecen a la zona sur a pesar de la disposición la orden del gobierno de introducir sus leidades y brindar el servicio porque entran dentro de la fase número 2 se han resistido en espera de que el gobierno se siente con ellos en la mesa de las conversaciones y le complazca en algunas peticiones nosotros continuamos esperando Leonardo que esta situación pueda ser solucionada sobre todo porque esto afecta directamente a todos los usuarios muchísimas gracias gracias por este reporte y a través del boletín epidemiológico número 77 el Ministerio de Salud Pública informaba a la ciudadanía de cómo está evolucionando el coronavirus en todo el territorio nacional ahora veamos la distribución de estos casos positivos por demarcación o provincias ahí tenemos el Distrito Nacional con un total de 4.663 casos en Asua 314 casos en Bauruco 9 casos en Barahona 181 casos en Dajabón 7 casos en Duarte 800 casos positivos en el Ceibo 26 casos en Espaillat 578 casos pasando a la provincia independencia con un total de 11 casos en la Alta Gracia 414 casos en la Romana 511 casos en la Vega 923 casos positivos en María Trinidad Sánchez tenemos un registro de 145 casos en Montecristi 34 casos en Pedernales 11 casos positivos en Peravia 111 casos positivos de coronavirus también tenemos a Puerto Plata con un total de 376 casos en Hermanas Miraval 240 casos en Samaná 38 casos en San Cristóbal 1,087 casos en San Juan 139 casos en San Pedro de Macorís 144 casos en Sánchez Ramírez 255 casos mientras que en Santiago 1,505 casos positivos de coronavirus en Santiago Rodríguez 52 casos en Valverde 127 casos en Monseñor Noel tenemos un total de 346 casos positivos en Monteplata 40 casos en Ato Mayor 15 casos y en Santo Domingo tenemos un total de 4,922 casos positivos de coronavirus de los casos no especificados tenemos un registro de 257 y aquí tenemos la tabla de los totales iniciando con los fallecidos que tenemos un registro de 520 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus mientras que los infectados ya tenemos un registro de 18,319 personas contagiadas pruebas negativas tenemos 69,737 entonces la distribución de los casos positivos esta es la siguiente manera en aislamiento domiciliario 4,232 y en aislamiento hospitalario 2,093 y de alta médica ya tenemos 11,474 esta es la fuente de salud pública a través del boletín epidemiológico número 77 y volvemos a establecer comunicación con la doctora Victoria de la Cruz doctora cuéntenos ¿saben Lady que los teléfonos móviles pueden ser un poco de transmisión del coronavirus ¿sabías? la verdad es que claro doctora un poquito si es sabido sobre todo porque este teléfono móvil adquiere muchas bacterias igual dicen que a veces tienen 10 veces más bacterias que un inodoro eso se ha comparado muchas veces porque la verdad es que ya el celular es nuestra sombra nosotros vamos a todos lados con el celular y uno de los sitios que uno más va es al baño al baño las personas que se sientan en el baño y que se toman probablemente mucho tiempo sentado pues toman el teléfono como algo que tiene que acompañarlo siempre y la verdad es que la cantidad de microorganismos que se pueden acumular en ellos es increíble esto lo se ha estudiado muchas veces señores en muchas universidades Estados Unidos en todos lados siempre se ha visto se ha buscado y se ha cultivado todo lo que hay en un celular bueno pero yo también no solamente le hablo del celular ustedes saben que nosotros portamos muchas cosas en estos momentos como he visto guantes que usan que no son guantes desechables sino guantes fijos son importantes que lo desinfectemos correctamente todo entonces en el mismo celular ustedes saben que han oído algunos que ya son hasta resistente al agua no para sumergirlos pero sí que usted puede pasarle una agüita con jabón y limpiarlos lo que yo no le voy a decir que le pase alcohol al 100% o que le pase cloro directamente porque ese tipo de cosas no pero usted puede además de esa agüita con jabón usted puede pasársela con sus manos sin llenarlo de agua usted puede también tener el cuidado de no dañarlo porque vamos a estar claros difieren mucho uno de otros entonces sí lo que tienen que saber es que el teléfono carga mucha contaminación eso es lo primero que ustedes deben y que entonces hay que liberarlo de esa virus y bacterias que toman como le digo muchas personas pueden usar un pañito de alcohol sobre todo los pañitos que vienen para los espejuelos dicen que son ideales para limpiar los celulares entonces usted lo puede poner de ambos lados pasarlo y si lo humedece con una agüita diluida como hemos hablado de cloro muchas veces ustedes leen la palabra lejía un cloro diluido ustedes cogen ese pañito y se lo pasan por ambos lados y no pasa nada igual venden las toallitas que tienen cloro pero ya son más costosas y probablemente no estén accesibles porque muchas veces hemos ido a buscar y ya no hay en el mercado pero usted no hay nadie que no tenga un pañito con agua y cloro que pueda perfectamente desinfectarlo entonces como le digo investigue bien la calidad de su celular porque hay pantallas más sensibles que otras lo importante es que no penetre el líquido ¿verdad? hacia adentro entonces con esos pañitos son ideales recuerde cuando yo le hablo del celular también estamos hablando de otros artículos y hablamos del control remoto hablamos de sus llaveros hablamos de los mismos espejuelos que tenemos cuando vemos por ejemplo a Leonardo ahí trabajando ese micrófono todo aunque esté protegido porque él lo protege para los microorganismos poder desechar con todo lo que lo cubre siempre hay que limpiarlo pero claro está no vamos a ponerle amoníaco no vamos a ponerle limpiadores de cocina no vamos a ponerle limpiadores de cristales por ejemplo o cosas que dañen mucho que lo corroan que lo destruyan no podemos pero sí esos pañitos como le digo de diluido de esas muchas sustancias que hay toallitas de papel que pueden hacerla pero siempre con algún desinfectante diluido y entonces evite llevarlo a todos lados si usted está en el supermercado uno de los consejos que se le dice no saque el celular si usted tiene una lista en un papel anotado mucho mejor porque la verdad que usamos el celular hasta para hacer la lista del super pero es importante que no estemos manipulando el celular dentro del supermercado porque tocamos un objeto cogemos el celular tocamos algo la fruta vegetal y tocamos el celular queremos llamar una persona confirmar algo todo eso usted debe evitarlo porque entonces mucho más lo contamina entonces vamos a usarlo juiciosamente como siempre para lo que lo necesitamos pero si puede evitar llevarlo al baño y llevarlo a algunos lugares de demasiado contagio o sacarlo en ese momento es importante guardar y también como le digo darle mantenimiento recuerde yo lo haría diario yo desinfecto todo diario porque así como me lavo la mano frecuentemente debo limpiar el celular para saber que tengo el celular limpio y mis manos también entonces es importante la higiene y recordar que transmite bastante bacterias cuando está sucia eso es así doctora sobre todo porque en medio del proceso de la pandemia del COVID-19 aquellas personas que salen diario de casa es fundamental que cuando regresen a su hogar desinfecten inmediatamente su celular porque muchas veces doctora hasta se les puede olvidar y así mismo luego que tú te bañas te desinfectas entonces utilizas el celular y se te olvida totalmente que estuviste con él en la calle y recuerda Lady que yo siempre le digo a ustedes que esto vino para quedarse o sea esto es un hábito que debemos tener acostumbrarnos a hacerlo que no está mal no es locura ni nada por el estilo simplemente nuestro cuidado porque esto permanecerá por mucho tiempo y debemos seguir estas reglas eso es así doctora agradecerle por este tema y volvemos a las calles en esta ocasión con nuestra compañera Viviana González quien se trasladó hacia la carretera Mella Viviana estamos contigo así es Lady nos trasladamos hasta Santo Domingo Este específicamente y nos encontramos en el centro comercial más grande de todo este municipio y es que como vamos a acercarnos un poquito más a la puerta para que ustedes puedan ver el procedimiento que se hace antes de acceder a esta plaza comercial como ustedes pueden ver la fila se encuentra sumamente corta pero las personas para poder acceder hasta esta plaza comercial se encuentra un miembro de seguridad en este momento tomándole lo que es la temperatura para poder acceder de los diferentes establecimientos comerciales que se encuentran dentro de este lugar como ustedes pueden observar se está respetando más o menos lo que es el licenciamiento físico aunque hay otras personas que no les importa cómo rozar con los demás dentro de todo este establecimiento se puede ver la gran cantidad de personas allá al final hasta mi lado izquierdo se puede ver un grupo de personas aglomeradas que no están respetando lo que es el licenciamiento físico y a mi mano derecha se puede ver otro grupo de personas que están tomando en cuenta lo que es el licenciamiento como medida de prevención del COVID-19 de uno se ven de pie todos con sus respectivas mascarillas porque este es otro de los requisitos para poder acceder hasta ese lugar ustedes pueden ver una carpa que se encuentra aquí que es para que la seguridad se proteja de lo que es el sol se pueden ver algunas vallas para que las personas como medida de que las personas no pasen dice tomar precaución se puede ver aquí en todo el alrededor un gran grupo de personas por igual que no están respetando tampoco lo que es el licenciamiento físico vamos a intentar hablar inmediatamente con algunas de las personas que se encuentran aquí afuera específicamente con algunos de los comerciantes que tal como estas como va todo no quieres hablar solamente de lo que vende gracias cariño muy amable y tu chico que tal como va todo como va la venta la venta va bien va bien y a como por ejemplo ustedes venden todo esto que se encuentra aquí mas barato que todo el mundo por ejemplo un forro para mi celular 2 y medio 2 y medio y por sea mio como van a vender 300 más caro más caro pero tu pierdes tu ciudad tiene 4 belleza tiene 4 belleza tiene 4 belleza tiene que comprar que no caro no que va que va y los han frío como lo vende a los 100 a 100 y para que los 100 ay no yo no te puedo comprar tu me vende demasiado caro ay no 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 ya ustedes pueden ver como es que se encuentra todo el panorama aquí en este lugar también cabe resaltar la gran cantidad de vehículos que se encuentran a mi mano derecha se encuentra un gran tapón en esta zona siempre se encuentra entaponada toda esta zona de justamente al frente de esta plaza comercial siempre hay una gran cantidad de vehículos en toda esta zona siempre hay un gran flujo de personas también cabe resaltar que se encuentran un gran grupo de miembros de la DGC miembros del orden quienes se encuentran supervisando toda esta zona ya que es una un lugar muy movido en todo este lugar aquí se pueden ver también un gran grupo de personas vendiendo lo que son mascarillas y todo eso intenté acercarme a algunos de ellos pero dicen que no hablan español se puede ver vendiendo también guantillas como a propósito de que estamos en toda esta pandemia del COVID-19 y se requiere de andar debidamente protegido con sus mascarillas y sus guantes la fila aquí continúa siempre nunca accede se ve accediendo muchísimas personas todavía siempre con las medidas necesarias pudimos contratar de que hubo una persona que no tenía sus mascarillas y el miembro de seguridad lo que hizo fue que le pidió que se retirara de el lugar así que les recomendamos a todos ustedes que se encuentran en sus hogares si van a acceder a algún punto de este lugar salir con sus mascarillas y con todo lo que piden las autoridades como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19 18 mil 319 personas ya contagiadas en el país y un total de 120 personas que han fallecido usted desde su hogar tomar todas las medidas de precaución y solamente salir si es de suma necesidad es así Viviana y lo ideal es que se puedan mantener las medidas preventivas para que se cuide usted y también cuide a todos los demás muchísimas gracias Viviana por este reporte de bachata y con gallos de pelea fue despedido el ex oficial de la policía nacional y acusado de sicariato Fernando de los Santos conocido como la soga quien fue acribillado a tiros en la sección gurabo de Santiago de los Caballeros a nuestra sala de redacción llegaron varios videos de la forma en que allegados le dieron el último adiós antes veamos esta grabación ahí estamos observando justamente en las imágenes de como estuvo sucediendo todo de antes de llevarlos por supuesto al cementerio se recuerda que Fernando de los Santos la soga se le atribuía haber perpetrado más de 30 asesinatos la policía nacional comenzó su persecución en el año 2011 en la gestión de José Armando Polanco Gómez quien era en varias ocasiones le pidió que se entregara y otra información que nos llega a través de nuestra línea de contacto al 829-420-1245 se trata de un accidente múltiple de tránsito entre una patana un camión de carga y un carro donde se produjo en la autopista a las Américas próximo al hipódromo nos informan que por el momento una persona resultó herida como se puede observar en el video producto del accidente se originó un largo entaponamiento además de algunos curiosos que se dieron cita al lugar del hecho y además en el día de hoy nuestras cámaras fueron testigos de un accidente en la autopista Sánchez donde el joven Michel de la Rosa justamente ese que estamos observando en pantalla se encuentra en estado delicado al ser embestido la motocicleta que conducía en el elevado de la Sánchez ahí vamos a detallar un poquito de todo lo que sucedió en ese instante el joven según las informaciones recabadas por nuestro compañero Leonardo Mercedes labora para el Ministerio de Obras Públicas reside en San Cristóbal según también nos cuenta pues en el accidente estuvo involucrado un camión dos vehículos dos carros y la motocicleta de este joven que se desplazaba en la autopista Sánchez el joven duró ahí en el pavimento esperando pues el 911 más de 20 minutos y luego fue trasladado al Darío Contreras para poder ser atendido y ver que su estado de salud pueda estar estable dentro de lo de adelante y otra información que nos llega a través de nuestro contacto es sobre la escasez de agua potable se imagina usted tener cinco meses sin recibir el servicio de agua potable en la comunidad donde reside justamente eso está sucediendo en las charcas de Santiago donde los moradores se vieron en la obligación de salir a las calles alzar su voz en busca de una solución tenemos más de cinco meses que no recibimos agua en esta comunidad la comunidad está sobreviviendo comprando camiones de agua y entre los vecinos se compran camiones de agua y pensamos que ya está bueno es justo que ya se resuelve el problema así que esto es un comienzo hemos montado una vigilia aquí en las charcas y si no hay respuesta de las autoridades nosotros vamos a seguir con otros con otros pasos los comunitarios realizaron una protesta pacífica con pancartas en mano con el objetivo de hacerle un llamado a las autoridades correspondientes en medio de la necesidad por la falta del líquido tan apreciado un día cualquiera les contaremos a nuestros hijos y nietos que enfrentamos una pandemia que nos obligó a mantenernos en casa nos prohibió incluso de abrazar a nuestros seres queridos pero también contaremos que hubo una esclia que se vio sobre todo porque a pesar del alto riesgo del contagio hubo personas que nunca dejaron de hacer su trabajo fueron nuestros héroes aún en los tiempos más oscuros los cuales no tan solo fueron esenciales sino vitales nos dieron esperanza una oportunidad de seguir adelante fueron los primeros en la línea de batalla contra el coronavirus gracias por su valentía gracias por sus heroicos sacrificios gracias por darlo todo gracias por nunca rendirse gracias por tu esfuerzo de esposos fallecieron al quedar atrapado en su vivienda en medio de un incendio y cuando miré para allá arriba estaba quemando todo 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 los fallecidos fueron identificados como la pareja de esposo compuesta por Natalie Félix Heredia y Alex Hidalgo al ver que la vivienda estaba cogiendo fuego el pánico se apoderó de la pareja de esposo Natalie se asomó en esta ventana pidió auxilio a los vecinos pero el fuego la consumió ayer estaba boceando y partió la ventana con los puños para que nosotros escucháramos que estábamos durmiendo no escuchábamos nada entonces al escucharnos nosotros salimos yo pensaba que estaba derrumbando la casa y salí a ver igual que era y cuando miré para allá arriba ya estaba quemando todo 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 la rápida propagación del voraz incendio lo atrapó dentro de esta vivienda cerrada con un candado a primera hora de la mañana estábamos todos durmiendo aquí parece que hubo un cortocircuito y aplotó la nevera según creo yo la nevera está destruida los fallecidos intentaron salir de la vivienda pero no pudieron hacer contacto con la llave del candado de la única puerta que tenía la casa el marido de ella parece que cuando se prendió la casa salió a buscar la llave para poder abrir la puerta y no la encontró el lamentable suceso ha conmocionado a los residentes del municipio de Tenares provincia hermanas Mirabal lo vi los movimientos cuando vi que sacaron al muchacho lamentablemente de verdad que si una pena dos jóvenes muy muy trabajadores y serios es lo único que tengo que decir no estamos dolidos mi papá porque imagina sus de una persona que estaba todos los días juntos y de momento venga y pasa eso es algo doloroso los cuerpos calcinados de la pareja de esposo fue uno trasladado a Puerto Plata de donde Nátili era nativa y el otro en la comunidad Lopomo de este municipio de Tenares ¿Qué es el coronavirus? es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves los síntomas son fiebre tos y dificultad para respirar como medidas de prevención al estornudar o toser cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente un chileno denuncia que se encuentra varado en República Dominicana nuestro compañero Carlos Guzmán conversó con él y nos presenta la situación la situación mía es que yo soy ciudadano chileno estoy quedado aquí en este país vengo de Dajabón de un sector que le llaman los michel me vine boleando para acá para la embajada porque lo más sano es pedirle ayuda a mi embajada y la embajada mía no me quiere atender tuve el primer acercamiento cuando mi pasaporte se me venció pero ahora se me perdió me lo robaron ahí en un sector que le llaman los michel para allá para los lados de Dajabón y no tengo acceso a sacar dinero y hace tres meses que estoy quedado y en Dajabón prácticamente me cerraron la casa y no puedo ingresar y tuve que coger para acá claro perdí mi documento allá en Chile se murió mi mamá hace cuatro meses no de la pandemia sino que de azúcar yo también tengo problemas de azúcar y yo estoy del día lunes aquí fuera de la embajada estando fuera de la embajada bañándome aquí en la en el parque mirador sur de noche y de ahí paso toda la noche sentado fuera de la de la embajada excusada la denuncia del señor cristian antonio elizondo en nuestras instalaciones nos dirigimos con él hasta la embajada chilena en el país esperamos ser atendidos por más de 30 minutos y terminado el tiempo el vicecónsul decidió abrir las puertas y permitir la entrada del ciudadano chileno más no la nuestra cuénteme que le dijeron que esa no era manera de presionar y yo le dije que no estoy presionando que yo simplemente estoy pidiendo ayuda del día lunes porque yo llegué el día domingo de Dajabón que yo de Dajabón salí hace 7 días atrás documentarme sacar pasaporte sacar cédula pagar una multa en migración la multa son creo que 1200 dólares el pasaporte me sale con cédula como 280 dólares y eso es lo que no está eso es lo que no hay porque yo como les digo estoy por algo vine para acá porque no tengo de dónde agarrarme si tengo que hacer huelga de hambre le voy a hacer o me llevan vivo o me llevan muerto pero me tendrán que llevar y volvemos a las calles con nuestra compañera Viviana González veamos en esta ocasión dónde se encuentra Viviana estamos contigo así es Lady bueno y es que hoy es un día muy especial para todo el elenco de AN7 y nosotros estamos llegando a la casa de nuestra compañera de Cire Santos ella está de fiesta de cumpleaños en este día así que decidimos hacerle esta sorpresa feliz cumpleaños muchas felicidades muy bendiciones en tu día tan especial muy feliz de verdad y yo tengo tres horas y yo y que y que fue te pasó algo por aquí ya se vive aquí gracias chico gracias cuantos años son cuanta la verdad la verdad ya son 33 ya son 33 pero me hagan un close up como tú haces de arriba a abajo la mujer está enterita así que te deseamos muchas bendiciones que todos tus deseos todos tus anhelos que hasta ahora no has logrado que papá Dios te permita concederlos junto con tu familia junto con tu hijo Orbi se te está encondiendo pero ves diles tu agua nada con muchas sociedades de parte de tu familia para nosotros realmente es un placer que tú formes parte de nosotros y que cada día nos llenas de alegría con tus amiguitas ay amén no, 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 no me van a hacer chupar no, no, no de verdad gracias 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 mil a todo el equipo librada te la jugaste te la jugaste gracias de verdad como es de costumbre vamos a abrir el bizcocho porque señor el bizcocho no quiere salir de ahí pero vamos a tratar de abrir que es de costumbre ya no te queremos dañar el maquillaje pero estoy de costumbre ya viviana ahí está buenísimo 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 hoy no vale dieta hoy no hay dieta bueno señores y esto es todo lo que nosotros tenemos desde aquí desde la casa de nuestra querida compañera deciré que Dios la llene de sumamente muchas bendiciones y que la pase sumamente bien en este día tan especial amén que así sea muchísimas gracias a todos de verdad viviana decirte que nos traiga un bizcocho y por supuesto desearle muchas 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 bendiciones a decirle decirle además de ello que la extrañamos extrañamos su presencia aquí pero sabemos que todo esto va a pasar y que luego va a estar aquí pues irradiando como siempre esa alegría aquí de verdad te queremos muchísimo y esperamos que puedas puedas disfrutar de este día como te lo mereces Javier felicitaciones decirle que la pases muy bien y bueno hay que darle la vuelta para que ese bizcocho pase por todos lados para poder probar eso es así de esta manera pues este equipo se despide de AN7 Amanecer para nosotros ha sido un placer poder informarles durante esta semana usted continúe con la programación de Antena 7 y que pase un buen fin de semana de Antena 7